Esta es mi abuela. Ella cocina muy bien. En mi familia nos gusta cenar juntos. Por favor, pasa el pollo y el arroz. Dice mi papá. Por favor, pasa la ensalada. Dice mi mamá. Me gusta la salsa de manzana, abuela. Digo yo. Gracias. Ahora, come un poco de maíz. Dice mi abuela. ¿Me dan un poco de pan y mantequilla? Pide mi abuelo. Sí. Dice mi abuela. Y aquí hay frijoles. Por favor, pásenme la leche. Dice mi hermano. Aquí va. Dice mi mamá. ¿Preparaste un postre? Pregunta mi papá. ¿Preparaste un postre? Pregunta mi abuelo. ¡Claro que preparé un postre! Dice mi abuela. Hice una gran torta de chocolate. ¡Claro que preparé un postre! Pregunta mi abuelo. I love the applesauce, Grandma. I say. Thank you. Now eat some corn. Grandma says. May I have some bread and butter? Grandpa asks. Yes. Grandma says. And here are some beans. Please pass me the milk. My brother says. Here you go. Mom says. Did you make any dessert? Dad asks. Did you make any dessert? Grandpa asks. Of course I made dessert. Grandma says. I made a great big chocolate cake. No. I& Why is this? I? Gracias por ver el video.